¡Toma! Me llamo Breiko que estaba en la callita ¡Y yo le dije que lo que hace es tu cuerpo a la cita, tu sabes por lo minas de una... ¿Puedes verlo de Maudi? ¡Puenas ni! No, se acaban a la mía No, no, no es eso de escallo Y ahí, y ahí mis peloteros fuera del roster que adentro ¡Toma! 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 Otro swing, caballo, no lees como 4 caballos Yo estoy estudiando ingeniería y cariño Vamos Dauri y Micael Ustedes clasificaron Ustedes clasificaron Pero los gorias quedó juegan primero y uno arriba del otro Y al final Yo estoy tan lejos de gol Que hay gente que está viniendo al golpe Dauri, Dorezo, Micael No digo que se perdió Aquí está, tiene que Ya el CF, si Vamos a ver Me toca ¡Gargo! Dauri, Lorenzo Biscaino batiendo a la derecha Dauri, Lorenzo Biscaino la hora de caer ¡Gracias! ¡Gracias!